En una fábrica con tanto movimiento como una fábrica de galletas, la receta para hacer un buen trabajo depende de la estrecha colaboración entre los distintos departamentos. Todos estos departamentos necesitan saber el estado del proceso para lograr la combinación adecuada de comunicaciones que les permita maximizar su producción de galletas. Con solo presionar un botón, el sistema Telerio les permite a los empleados que están descargando los ingredientes de los camiones comunicarse simultáneamente con los mezcladores y reposteros que están dentro de la fábrica. El estado de los ingredientes puede ser transmitido inmediatamente a otros miembros del grupo de conversación, lo cual deja suficiente tiempo para la preparación. Y si los mezcladores se percatan de que les faltan ingredientes, pueden solicitarlos de inmediato llamando al almacén. Cuando el lote está listo, el departamento de empaque llama al departamento de entregas y al representante de ventas, quien a su vez informa al cliente que sus galletas están listas. Un vaso de leche fresca y galletas recién horneadas llegan a usted a tiempo gracias a Telerio. ¡Gracias! ¡Gracias!